¡Suscríbete! 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 ¡El juego al hito! ¡Suscríbete! ¡Cuidado! ¡Suscríbete! ¡Vamos a ver si se desplota después! ¡Así! ¡Ahhh! 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 ¡Qué gracia! ¡Qué gracia! ¡Ay! ¡Que gracia! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estamos en chasca! ¡Vamos a todo liberando! ¡Ay! ¡Aca era mucho! ¡Dice la tina! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, Pedro! ¡Vamos! ¡¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Vamos! Dime, ¿qué hay? ¡Ya! 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 ¡Ya quiero! ¡Ahí está! ¡Ahí va! Yo hice la maestría y empecé el doctorado. ¿De qué? Maestría es. No sé qué es la teoría de la familia. Yo soy yo. Ay! ¡Ah! 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 Pasé, corté, pasé. Pasé, pasé. Pasé. No, la parte. Ajá. ¿Está bien? Ahí está. ¡Montonazo! ¡No! ¿Por qué no le hiciste una mamá? ¡Hola! ¿Qué te contó? ¡No! Yo que esto traducía. ¡Pégale! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Cuánto más! ¡Hola a uno! ¡Sí! ¡Pues empecé a mí eso otra vez! ¡Pégale! Bueno, voy a ver qué hago. ¡Sí! ¡Dónde lo hiciste! ¡Ay! Pero mira cómo es un soporte grande. ¡Mira uno, vamos! ¡No creo! ¡Mira uno, lo voy a colgar! ¡Me tengo que terminar y después me empujo! ¡No! ¡No! ¡Está tan rosa del mostrador! ¡Ah! ¡Estoy! ¡No! ¡Estoy en la plata! ¡Estoy en la plata! ¡Estoy en la plata! ¡Ahí tenés la pelota! ¡Ahí tenés la pelota! ¡Ahí tenés la pelota! ¡Sí! ¡Concruz! ¿Qué haces? ¿Cómo le va? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Para allá! ¡No! 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 ¡Lo mataste! ¡Cuidado! ¡Cuidado, Enrique! ¡Está en el barco! ¡No! 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 ¡So le mataste! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Molinete! ¡Molinete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! 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 Facundo está despedido. Eso es trampa. Basta, Pancho, basta. Facundo, salí. Facundo, salí, por favor. Facundo, tenés que cuarte. No, lo vas a pesquisar. No, espera. Tincho. Tincho. No puede hacer todos trampa, ¿cierto? A ver lo que es cierto. Ese es el padre. Ese es el padre. Es el estudiante. Dice, no, yo no voté. ¡Ey! 16 a 12. No, ganamos 17 a 12. ¡No, nosotros! 16 a 12. Mirá, no, nosotros. No, no se pinchó. ¡Ey! Es juego lento. Es juego lento. Es juego lento. Es juego lento. ¡No! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Cuidado! No, no, no. No, no, no. Me extracturé. ¡Ey! 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 ¡Pincha! No, 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 no. Poné ahí, poné ahí. ¡No! Rápido el que le saca el dedo primero de gana. ¡Oh! 35! 18 a 12. ¡Y! ¡Uf! ¡Uf! La tiró él, la tiró él. ¡Latiró él! ¡Latiró él! ¡17 a 14! 21 a 97. 570 a 0 16 a menos 40 15 a 17 a menos 40 nos vamos 21 a 14 21 a 14 a menos 40 si basta muy buen paso al final hay al lateral eso 23 a menos 60 57 23 57 a 23 200 no no pará, haces trampa cuando has tirado si, trampa no que pase yo quise no se están tirando no bien no 24 a 17 no, 24 a 15 no 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.